Algo Bueno Pa'l Corazón Algo en tu vida Un proceso de aceptación en tu vida Esa es la propuesta que tenemos Y desde ahí Nos escuchamos desde el corazón A que escuchen A que vayan y visiten Nuestras redes sociales Van a encontrarse con nuestro primer disco Y el segundo disco llamado Resonancia Que va a llegar completamente a sus corazones Para quedarse Y hacer un cariñito Gracias Gracias